Buenos Aires, ¿viniste a verlo a San? Sí, sí, vine a full. ¿Hace mucho que lo esperaba? Sí, estamos desde hoy a las 5 de la mañana llegamos, sí, sí. ¿Hace mucho que esperabas el show de Argentina? Hace un par de meses, sí, sí, la verdad que sí, lo esperamos siempre, lo esperamos y nada, esta es la oportunidad, así que estamos re contentas acá, sí, sí. ¿Ansiosa por entrar? Muy ansiosa, muy ansiosa, la verdad que sí. La hora 18, 15 minutos, ya todos los fanáticos a punto de ingresar, lo que va a ser la primera noche del Festival Internacional del Peña. En estos momentos se escucha la prueba de sonido de Alejandro Sanz, terminó la prueba de sonido Luciano Pereira. Desde La Pampa para Alejandro Sanz, un beso, te amo. Ahí, chicos de Chile, de Sumerjo, Chile. Nosotros, hola, hola. Alejandro, por supuesto, sí. Salta. Bueno, ¿cómo te recibió Villa María? Fantástico, espectacular, las chicas son súper simpáticas, lo hemos pasado increíble, venimos con el corazón dispuesto a disfrutar a Alejandro. Bueno, ¿qué te gusta de Alejandro? Todo, todo, me gusta hace más de 20 años, todo, me gusta todo, de principio a fin. ¿A qué hora van a entrar? Ahora, vamos a ver, sí. Escuchá, estás en la prueba de sonido. ¡Me encanta! ¡Lo amo! De Chile. De Chile también, bueno, ¿también fanática? Fanática, fanática. ¿Cuándo llegaron a Argentina? Ayer. ¿Ayer? A Córdoba. A Córdoba, ¿y aquí vinieron para Villa María? Sí, hoy día solamente, a verlo a él. Bueno, ¿y hasta cuándo te quedás? Hasta mañana. Sí. ¿Qué te parece Villa María? Precioso, lo poco he conocido, precioso, la gente bacán, así que bien. De Santiago, de Chile. De Santiago de Chile también. Sí. ¿A ver a San? Alejandro San, sí. Bueno, ¿lo sigues desde siempre? Desde siempre. Bueno, ¿qué esperas de este show? Nada, mucha emoción y nada, disfrutar al máximo. Vieron a ver a San? Sí, vinimos a ver a Ale, somos fanclub oficial, lo seguimos a todos lados, fuimos a Más en Más. Pierdete conmigo, San también está acá para acompañarlo a Ale, es el mejor en todo, en poesía, en música. Y con sus fans, es lo mejor, es buena persona, es un amor. Viajamos muchas horas para llegar acá, algunos venimos de muy al norte, muy al sur, estamos todas acá emocionadas esperando a que podamos entrar. Al micrófono acá.